Vamos, les voy a enseñar un baile más. No, vengan al centro y hacemos una foto todos juntos, ¿puede ser? A ver, Silvina, ¿dónde? ¿Acá? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Vengan. A ver, mirando hacia allá. A ver, todos, papás, alumnos, acompañantes. Entonces, vamos a ver la gente que está allá, cerca del árbol. Nos ponemos frente al sol y que salga nuestra catedral de fondo. Y de ahí nos vamos. Acá, ¿dónde está Iván? Mirá. ¿Dónde está Iván de Chile? Tráelo más acá, Agus. Más acá, más acá. ¿Dónde estoy yo? Veníte, Diego, con tu gente. Profe Diego, trae tu gente de este lado. Profe Iván, acá lo tengo al lado mío. La gente de Paraguay, vengan los nenes paraguayos. Así nos mezclamos todos. Así, mirando para allá, a la calecita. Allá está la fotógrafa, mirá. Ahí está, ahí está Silvina. Y ahí está Jorge filmando. Vamos abajo, nos sentamos. Los de adelante nos sentamos todos, a ver. Desde la línea de este flaco de Valle Estero. De ahí para adelante, todos sentaditos. A ver, y salimos todos. Vamos los correntinos a la foto. Vengan los papás, todos los que están allá. Vamos a la foto, vamos. A la una, sale la foto. A las dos. Vamos a la foto. Vamos a la foto, chicos. Ay, se me acabó el rollo justo. A ver, a ver, a ver. Va la foto, va la foto. Tres, dos, uno. Foto. Ahí va. Levantando las manos todos. Vamos, gritando. Tres, dos, uno. Vamos. Ay, no se me cruce. Va de nuevo. A la una, a la dos, a las tres. Tres, más fuerte. Bravo. Almorzar a las cuatro de la tarde. Arrancamos hoy. Gracias. Totales.